Vive Radio, son las 10 de la mañana, Zamora, 93.4 Good morning everyone Vive la mañana Vive la información en Vive Radio Zamora Compatria Alonso Hola, hola, ¿qué tal? 10 en punto de la mañana de este lunes 2 de septiembre de 2024 Tiempo para la información local y provincial en Vive la mañana en Vive Radio En este momento 18 grados de temperatura en Zamora Capital Los sindicatos, UGT y comisiones obreras han convocado entre septiembre y octubre movilizaciones en cinco ciudades de España para conseguir un convenio justo, equilibrado y digno en el sector de la industria azucarera y de las levaduras Las concentraciones empiezan el 10 de septiembre en la fábrica de Olmedo en Valladolid ante las puertas de la cooperativa Cor y en Zamora se cerrarán con movilizaciones previstas los días 1 y 2 de octubre frente a las fábricas de las azucareras de Toro y Benavente Han adoptado esta decisión dado el bloqueo de las patronales del sector en la negociación del convenio colectivo laboral, según han explicado en un comunicado Los sindicatos recalcan que durante estos últimos años las empresas del sector han tenido grandes beneficios en sus cuentas de resultados mientras los trabajadores han sufrido una pérdida de poder adquisitivo cercana al 10% Se inician hoy las actividades con motivo de las fiestas de la Virgen de la Concha que se van a prolongar hasta el próximo día 8 Hoy se abre el programa con actos religiosos en la Iglesia de San Antolín a partir de las 7 y media de la tarde Mañana martes cuenta cuentos para los más pequeños en torno a la Virgen de la Concha y el miércoles ofrenda del Zamora Club de Fútbol El jueves es para la música, de boleros en este caso y el viernes vuelven los actos religiosos El día grande, el sábado, en el que se recupera la formación de una alfombra floral a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Mayor Es una de las novedades de las fiestas en honor a la patrona Miguel Ángel García nos lo explica Es presidente de la Asociación de Alfombristas de Ponte Areas Preparando todos los materiales porque todo lo que traemos es material vegetal o flores Van a venir, si no me equivoco, sobre mil claveles rojos y unos 250 blancos, más otros materiales Queremos explicar que, para que comprendáis un poco una vez que hagamos el dibujo con tiza vamos a hacer lo que se llama el perfilado El perfilado consiste en elementos vegetales como es la tapa del carvallo, la coca del eucalipto o el carulo El carulo es el centro del maíz, ¿no? Cortado en rodajas y puesto uno a uno ¿Veis? Ahí lo tenéis Con eso se vuelve a hacer el dibujo con elementos vegetales y luego hacemos el rolinado Y esta es la alfombra que vamos a hacer para la Virgen También el sábado por la tarde la procesión desde San Antolín a San Vicente con los gigantes de Tradimupo Ya el domingo será la ofrenda floral y de productos de la tierra en la Plaza Mayor También este fin de semana se va a celebrar el Festival de Flamenco que se suspendió durante las ferias y fiestas de San Pedro por lluvia con el mismo cartel pero en un lugar diferente para no hacerlo coincidir con el Festival de Folclore David Gago Se traslada al seminario porque la Plaza de la Catedral está ocupada por el Festival Internacional de Folclores Unas fechas muy complicadas donde ya hay otras actividades previas y que evidentemente tienen preferencia Va a quedar espectacular el lugar escogido por el teatro principal porque es en el exterior del seminario no es en el interior, no es en el patio sino es en lo que son las canchas de fútbol de la parte baja y vamos a utilizar de fondo todo lo que es la piedra de la muralla y yo creo que va a ser un lugar que va a llamar mucho la atención evidentemente para una fecha como es septiembre no para cambiarlo de su normal ubicación que seguirá siendo la plaza de la catedral Siguen también las fiestas en algunos pueblos de la provincia Carvajales Empieza hoy los festejos que se van a prolongar hasta el día 10 Subdelegación y ayuntamientos han establecido un dispositivo de seguridad que contará durante los días centrales de las fiestas con medios aéreos de la Guardia Civil un helicóptero y un dron de vigilancia Llega la vendimia Estamos a la vuelta de la esquina con la vendimia y las denominaciones de origen de la provincia apuran para la recogida de la uva Las previsiones no son malas aunque eso sí, se ven las cepas todavía con uvas algo pequeñas debido a la falta de agua El presidente de la DEO Tierra del Vino espera que comience algo más tarde este año Nos lo cuenta el mismo Juan Manuel Fuentes La uva está bastante tardía Yo creo que hasta 20 de septiembre o allá no se vendimia Las están probando ahora y bueno, todavía están un poco ácidas No le venía bien que lloviera algo sobre todo más cara a septiembre porque aparte ya por la noche se refresca más la madurez es mejor y coja un poco de mosto que tenga por lo menos peso El Ayuntamiento de Zamora ha adjudicado los trabajos para reparar la cubierta del pabellón azul de la ciudad deportiva por un importe de 47.190 euros La intervención incluye la limpieza de toda la superficie la retirada de todas las placas de policarbonato y la colocación y fijación de nuevas placas en dicha cubierta Con la ejecución de la obra el Ayuntamiento a través de su Concejalía de Deportes persigue modernizar las instalaciones deportivas potenciar, fomentar y mantener el ocio y el deporte en el municipio con una mayor calidad en el servicio y mejorar la participación y la oferta deportiva en la ciudad Hablamos de Benavente el Ayuntamiento de la localidad informa desde su Concejalía de Cultura que desde hoy lunes 2 de septiembre comenzará el periodo de preinscripción para las actividades municipales culturales que comenzarán el próximo 1 de octubre los interesados podrán elegir entre manualidades encuadernación, pintura, bolillos y bordados tradicionales aquellas personas interesadas pueden realizar ya la preinscripción hasta el próximo día 10 de manera presencial en el área de cultura del edificio administrativo del Ferial y también enviando un formulario de preinscripción a través del correo actividadesculturales arroba benavente.es Los negocios que sirven comida a domicilio han crecido en los últimos años de forma muy notable la falta de tiempo para cocinar es una de las causas más frecuentes para acudir a estas empresas así lo explica Daniel Hernández gerente del Catering de Luz La gente lo que más valora hoy en día es el tiempo y es lo que más falta hace entonces no hay ni conocimientos para cocinar ni ganas con lo cual es un servicio ideal que cubre las necesidades y te da ese tiempo que en otras circunstancias destinarías a ir al supermercado hacer la compra cocinar fregar los platos El cliente que demanda este servicio ha cambiado mucho antes fundamentalmente era utilizado por las personas mayores ahora toda la población Inicialmente el tipo de cliente era una persona mayor con necesidades porque estaba imposibilitado para cocinar con lo cual los hijos o tutores legales de esas personas nos demandaban el producto para cubrir esa necesidad Actualmente la demanda de este tipo de servicio ha crecido entre todo el tipo de la población desde gente joven estudiante gente con familia que los dos padres trabajan y no hay tiempo entonces cada vez más abarcamos todo tipo de clientes Capítulo deportivo malas noticias las que ha dejado el Zamora Club de Fútbol este fin de semana segundo partido de liga y segunda derrota en el Ruta y contra el Tarazona el partido terminó ayer 0 a 1 nos lo cuenta su entrenador Juan Sabas Creo que hemos empezado dudando hemos trabajado toda la semana contrarrestar defensivamente el fútbol directo del equipo rival con dos delanteros muy grandes empezamos los primeros cuatro o cinco minutos dudando pero luego hemos corregido y creo que el equipo ha estado bien a nivel defensivo exceptuando varias situaciones que no hemos sabido cerrar bien líneas y estar lo intensos que necesitaba el partido el equipo ha estado bien defensivamente y ofensivamente pues a seguir trabajando alegrías las que se vivieron en el partido del balonmano Zamora que se impuso por 33 a 24 a la de Mar de León partido de pretemporada que deja dice el entrenador buenas sensaciones Félix Mojón las sensaciones cada vez más positivas el equipo va cogiendo ritmo defensivamente vamos dando pasitos creo que hoy hemos mejorado en el aspecto defensivo quizá al final del partido pues bueno nos hemos no relajado pero quizá ha dejado ir un poquito no nos motivaba demasiado el número que había ahí y quizá eso nos ha perjudicado un poco pero al principio de la segunda parte estoy muy contento con Pau y con Gabri el principio de la segunda parte ha sido un poquito la defensa que estamos buscando Buenos días durante esta mañana en la provincia de Zamora tenemos cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas por la tarde se formarán nubes de evolución sin descartar chubascos dispersos con tormenta que serán más probables en el norte se esperan brumas y bancos de niebla en zonas de montaña hoy las temperaturas en el noroeste bajan ligeramente en el resto se mantiene sin cambios se esperan hoy máximas de 30 grados en Zamora 29 en Toro 28 en Benavente 26 en Puebla de Sanabria el viento se da el noroeste y norte con algunas rachas fuertes junto a las tormentas es una información de la agencia estatal de meteorología disfruta de lo que más te gusta en Zamora del 12 al 15 de septiembre en el Fromago Commerce and Bar Fest con el sorteo tu peso en queso tapas y menús de queso en nuestros bares y restaurantes ventas especiales grandes cestas del comercio y la hostelería y con las tarjetas de caja rural 10% de descuento en compras y consumiciones de comercios asociados Fromago Commerce Sanbar Fest organiza Zamora 10 patrocinan Ayuntamiento y Diputación de Zamora Aceos e Ilza y Caja Rural Atención empresas zamoranas el Zamora Club de Fútbol necesita vuestro apoyo con el desafío de primera red tu abono de temporada será una inversión para nuestra tierra tendrás además dos entradas extras por partido de ronda de la Copa del Rey bufanda botella de vino conmemorativa y podrás ser parte del club de empresas Zamora Caja Rural juntos llevaremos al Zamora a la victoria Empresa Zamora te necesita hoy uníos a la causa por Zamora por el fútbol por el futuro abónate Carlin Offi Market la cadena líder en papelería suministro de oficina a los mejores precios material escolar informática copistería plastificación y encuadernaciones cartuchos tinta y tóner originales y compatibles servimos a domicilio empresas y centros escolares reserva ya tus libros de texto para el próximo curso Carlin Offi Market apertura con amplio horario para tu comodidad estamos en Cortinas de San Miguel 6 te he dicho que no deja eso estás todo el día igual al final te voy a quitar ya está bien dámelo prohibir no es la solución los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología descubre cómo acompañarles en FAT.es en vive radio vive la actualidad vive tu ciudad tu provincia con los protagonistas la mejor música y los mejores planes y los mejores planes en vive radio vive lo tuyo vive tu radio 10-13 minutos continuamos a través de vive la mañana en vive radio muy buenos días ace of pace chau She leads a lonely life Mmm, she leads a lonely life When she woke up late in the morning light And the day had just begun She opened up her eyes and thought Oh, what the morning It's not a day for watch It's a day for catching time Just lying on the beach and having fun She's going to get you All that she wants is another baby She's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby All that she wants is another baby She's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby All that she wants All that she wants So if you are inside and the day is right She's a hunter, you're the fox The gentle voice that talks to you Won't talk forever It is a night for passion Cause the morning means goodbye Beware of what is flashing in her eyes She's going to get you All that she wants is another baby She's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby All that she wants is another baby She's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby Yeah Yeah Las 10, 16 minutos en directo Vive la mañana en Vive Radio Si te acabas de conectar Bienvenido o bienvenida Llevamos juntos desde las 8 Hoy comenzamos la segunda temporada A través de este punto del día 93.4 de FM El mismito que cuando me dejaste Gracias también por las escuchas A través del streaming En viverradio.es Puedes escuchar el Vive la mañana en directo allí Y te recuerdo ya Pues mira De paso que en un ratito Puedes escucharnos en la plataforma podcast Que quieras y en el canal de YouTube Ya no hay excusa para decir Hoy no te he escuchado Por mal Porque tienes mil maneras Hemos hablado con la asociación Crio Sanabria Así hemos comenzado la mañana Hablando con Daniel Representante de Crio Sanabria También con un portavoz De la Fundación Franz Weber En nada estarán por aquí Tres maravillosas mujeres en directo Hablamos de las rutas del vino De Zamora, Toro y Arribes Nos queda hablar del Vive Estival Escuchar música y mucho más Escucha todos nuestros podcast completos En cualquiera de las plataformas Mantente al día de la actualidad local y provincial En Vive, vive lo tuyo Se llama Ironic Alanis Morissette An old man Turned 98 You won the lottery And died the next day It's a black fly In your chardonnay It's a death row pardon Two minutes too late And isn't it all ironic Don't you think It's like rain On your wedding day It's a free ride When you've already paid It's the good advice That you just didn't take And who would've thought It's bigger Mr. Play it safe Was afraid to fly He packed his suitcase Kissed his kiss goodbye He read it his whole damn life To take that flight And as the plane crashed As the plane crashed down We fell Well listen to this night And isn't it ironic Don't you think It's like rain On your wedding day It's a free ride On your already paid It's the good advice That you just didn't take And who would've thought It's bigger And who would've thought Life is a funny way You're swinging up On your wedding Everything's okay And everything's going right And life is a funny way I know that you're having Everything's going wrong And everything blows up In your veins The traffic Jim When you're already late And no smoking sign On your cigarette break It's like 10.000 spoons When all you need Is a knife It's meeting the man Of my dreams And then meeting His beautiful wife Oye que hay una de las novedades Que ya te he contado Hay muchas que quedan Por contarte Y que iré contándote Porque tampoco Hoy es el primer día Tampoco yo te voy A chicharrar con información A lo mejor Es que Estás de vacaciones Al contrario Que una servidora Hoy te vas Bueno pues Disfrutalas muchísimo Tenemos whatsapp Puedes estar en contacto Con Vive la mañana En directo 660-594-397 660-594-397 Es el número de whatsapp Al que debes mandar tus mensajes Competiciones musicales Contándome dónde te has ido de vacaciones Por ejemplo Saludando a alguien Preguntándole algo A los expertos De nuestras secciones Que en muy poquito comenzarán Voy a intentar a última hora de hoy Aparte de hablar del Bivestival Por cierto Que hoy es nuestro final La final regional En la playa de las Moreras De Valladolid Quiero hablar con esta persona En Vive Radio Tienes una cita Con Robben Kutzi De lunes a viernes Desde las 6 a las 8 de la tarde Desde las 6 a las 8 de la tarde Vive la música Vive la música Vive los éxitos Vive los éxitos Vive el recuerdo Vive el recuerdo Vive Radio Con Robben Kutzi Donde vive tu música Zamora 93.4 Cada tarde Él es el encargado De ponernos el ritmo A través de este punto del día El Robben Kutzi En un ratito Hablamos con él Voy a intentar hacerlo También con Lucía Gonzalo Que ya está en Valladolid Aunque creo que justo Cuando quiero yo hablar con ella Está probando sonido Pero lo vamos a intentar Hoy se celebra el Bivestival El Robben Kutzi I got a thousand lines We do a beginning I've been here Been there traveling I saw you at the corner My vibe kicked in And two twos I clock you Wearing tight jeans And real nice food You were smiling Like you were just seventeen I asked you for a dance You said yes please Take a sip of dancing juice Everybody's on to you To the left Then to the right Everybody hits the rhythm It's on tonight I'm gonna build that beat Within my soul I need a man to take control Let the melody blow you all away Does he wash up? Never wash up Does he clean up? No he never cleans up Does he brush up? Never brush stuff He does nothing The boy does nothing Does he wash up? Never wash up? Does he clean up? No he never cleans up Does he brush up? Never brush stuff He does nothing The boy does nothing Work it out now Work it, work it out now To the rumble Shake it all around now Everybody on the floor Let me see you clap your hands I wanna see you work I wanna see you move your body And turn I wanna see you shake your hips And learn I wanna see you work Work it, work it, work it out now Hey I wanna see you work I wanna see you move your body And turn I wanna see you shake your hips And learn I wanna see you work Work it, work it, work it out now Hey Mujeres al poder, tres mujeres gerentes de tres rutas del vino de Zamora, Toro y Arribes. Estela, ¿eh? En un mundo tradicionalmente de hombres, ¿eh? Voy a hablar con ellas de esto también. Las 10.24 minutos, hablamos de vino con estas tres bellezas. Nada ya, ¿eh? Alesa Dixon. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAT.es. Disfruta de lo que más te gusta en Zamora del 12 al 15 de septiembre en el Fromago Commerce & Bar Fest. Con el sorteo Tu Peso en Queso. Tapas y menús de queso en nuestros bares y restaurantes. Ventas especiales. Grandes cestas del comercio y la hostelería. Y con las tarjetas de Caja Rural, 10% de descuento en compras y consumiciones de comercios asociados. Fromago Commerce & Bar Fest. Organiza Zamora 10. Patrocinan Ayuntamiento y Diputación de Zamora. Aceos e Ilza y Caja Rural. Tu concesionario Casi H en Zamora es Multiagro Bañezana. Acércate a nuestras instalaciones en carretera Gijón-Sevilla, kilómetro 272,8, polígono barcabado. Contamos con un equipo de profesionales para ofrecerte recambios y material de desgaste, venta y reparación de maquinaria agrícola, asistencia en el campo, diagnosis y optimización de potencia. Casi H para las provincias de Zamora y León es Multiagro Bañezana. Te esperamos. Vive lo tuyo. Vive tu radio. ¿Qué estaba pensando yo conmigo misma? Como tenga que tener yo mi peso en queso después de estas vacaciones que me pillan, madre mía de mi vida. Buenos días, Eva Gamazo. Buenos días, Patricia Alonso. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Tu peso está estupendo. Yo te veo igual que antes del verano, así que tranquila. Peso en queso, ya verás cuando hablemos de fromago, qué maravilla. Otra cosa que hay que hablar mucho en este programa también. Gerente de Ruta del Vino de Zamora, Eva. ¿Todo bien? ¿Has estado de vacaciones? A algunas horas. ¿Vas a pesarte para tu peso en queso? Yo creo que podemos pesarnos porque no hemos parado, entonces. Ya, vosotras tres estáis mucho más delgadas porque no habéis parado. Bueno, tengo a Liliana Fernández, que es gerente de Ruta del Vino de Arribes. Buenos días, Liliana. Buenos días, ¿qué tal? Muy bienvenida también. Muchísimas gracias. Y también tengo a Judith Fernández, que es gerente de Ruta del Vino de Toro. Buenos días, Judith. Buenos días, Patricia. En la introducción, bienvenidas a las tres y gracias por estar en este inicio de temporada. Decía, tres gerentes en las tres rutas del vino más importantes de nuestra provincia, tres mujeres en un mundo tradicionalmente de hombres. Esto es maravilloso, ¿no? Bueno, ¿quién quiere empezar? Aquí vamos a tener una conversación todas con todas, ¿eh? Yo, como queráis, ¿quién me puede contestar a esto? Eva. Venga, voy. Bueno, buenos días. Muchas gracias a ti por darnos la invitación esta de vuelta del verano para poder introducir a la gente lo que son las rutas del vino, que es un mundo, sí, tradicionalmente de hombres, pero es un mundo del turismo. Entonces, dentro del vino, igual sí es más tradicional de hombres, pero dentro del mundo del turismo, yo creo que el turismo no tiene género. No tiene edad, sexo ni vocación. Liliana, me dice un pajarito que eres bodeguera, aparte del gerente del ruta del vino de Arribes, hablamos, hemos hablado hoy en el informativo de que estamos a la vuelta de la esquina de la vendimia, ¿no? De que va un poquito tarde, cuéntanos cómo va la vendimia en Arribes, por ejemplo. Bueno, pues efectivamente estás súper bien informada, Patricia, porque... ¿Dónde te crees que has venido? Muy bien, es un placer, así es estupendo. Bueno, soy bodeguera en Arribes y vicepresidenta de la denominación de origen Arribes. Entonces, tal cual tú apuntas, es verdad que viene un poco desigual, un poco de retrasada. Tuvimos ahí ciertas heladas que han marcado zonas diferentes. Arribes, las primeras bodegas ya han empezado y hay dos bodegas vendimiendo. Y después seguirá Toro y Tierra del Vino, porque, bueno, las variedades son diferentes. Sabes que en Arribes nos llueve casi el doble que en las otras dos zonas. Entonces, aunque tengamos una cercanía y compartamos provincia, pues las tres zonas son maravillosas y diferentes. Así que ya va la avanzadilla de Arribes iniciando y después nos acompañarán las otras, de vos vecinas. Me decías fuera de antena, ¿no? Mientras la publica... En Arribes no necesitamos más agua. No, no, no. No así a lo mejor en Toro y en Zamora, ¿no? Judith y Eva. Un poquitín de agua nos vendría bien. Por Toro y Zamora, un poquitito nos ayudaría a que no se retrase demasiado la vendimia. Claro. Es que a sus variedades, mira, eso ya no es por climatología, sino que tanto la tinta de toro como las tempranillos, una última lluvia les viene súper bien. Sin embargo, la Juan García, que tiene el hoyejo muy finito, una última lluvia la destroza. Entonces... Tres clases de vinos muy diferentes, muy maravillosas las tres. Liliana, igual le estoy metiendo la pata en esto, ¿no? Pero es una percepción personal. El vino de Arribes ha subido en los últimos años mucho, ¿no? En principio era, bueno, pues la de Otoro, pues claro, los vinos de Toro. Pero son maravillosos los tres. ¿Qué diferencias encuentras, ya que eres bodeguera, que nos pudieses explicar de la uva? Bueno, lo primero, te lo digo a ti y a toda la gente que nos esté escuchando. El vino siempre es una percepción personal, entonces nunca se mete la pata. Con lo cual, eso es algo muy guay que tenemos que quitarnos ahí. O sea, es perfecto. Gracias por saludarme, pero siempre estamos acostumbrados a hablar de los vinos de Toro en esta provincia. Cuando tenemos una ruta del vino en Zamora, como nos contaba Eva antes de las vacaciones, en Arribes es verdad que últimamente ha crecido más, ¿no? Eso es. La afición por el vino. Sí, sí, sí. La verdad es que para Zamora es un auténtico, vamos, un honor y una cosa muy curiosa tener las tres zonas tan diferenciadas como tenemos. Es verdad que se ha hablado mucho más históricamente de Toro, porque es quien inicia y abre el camino para el resto. Las tintas de Toro, que es maravillosa, alcanza una alta graduación, unos vinos de alta capa. Es un perfil completamente diferente. Pasas a tierra el vino y tenemos cosas como viñas perfiloséricas, porque sus sustratos son arenas de playa y entonces es una cosa que vuelve a ser única en España. Y llegas a Arribes con las variedades minoritarias, cosas como Bruñal, Juan García, además, que tienen un nivel alcohólico muchísimo más bajo y una capa mucho más delicada. Entonces en Zamora no solo es que tengamos vino para todo el que le guste el vino, sino que en cada momento puedes elegir una de las zonas para una cosa diferente. ¡Qué maravilla, eh! Es un poquito pronto, ¿no? Pero igual estaría bien una cata aquí, mientras una botella cada una me pudiese haber traído. Bueno, cuenta con ella, también hemos llegado. También les digo. También les digo. Bueno, como yo decía hace poquito, antes de las vacaciones, Eva Gamazo, gerente del Ruta de Vino de Zamora, nos visitaba y nos introducía un poco en las rutas del vino que yo desconocía y que aprendí mucho. ¿Podemos repetir, por favor, Eva o Judith, que ha hablado menos, qué son las rutas del vino? Bueno, las rutas del vino, la definición técnica, porque normalmente el problema de llevar ese nombre es que la gente nos pregunta, ¿la ruta dónde empieza y dónde acaba? Y yo siempre digo que esto no tiene inicio ni fin. La ruta del vino al final es un concepto turístico, somos asociaciones empresariales, de colaboración público-privada, que queremos, para el territorio al que pertenecemos cada una, vamos unidas a nuestra denominación de origen, queremos atraer al visitante y fomentar una manera un poco distinta de viajar, que es hacer enoturismo, que es a través del vino y de todo lo que representa las múltiples actividades que se pueden hacer en cualquier territorio, pero añadirle también patrimonio, añadirle naturaleza, añadirle gastronomía y básicamente. Relación personal sé que tenéis buena, ¿no? Pero hay muchas sinergias entre las tres diferentes rutas, ¿hacéis cosas juntos, juntas? Muchas. Sí. Muchas. Yo creo que el último ejemplo y el más sonoro ha sido Patrimonios Sonores de Verano. Oye, ¿cómo ha ido? ¿Ha finalizado eso ya? Sí. Gracias a Dios, ¿no? ¿Y cómo ha ido? ¿En serio, bien? Muy bien. Muy bien, ha ido muy bien. Se han agotado las entradas en todos los territorios. Hemos de decir que esto ha sido como un amor de verano. Nos enamoramos en julio, parimos en agosto y ahora estamos terminando de recoger pañales de lo que ha sido el evento. Escucha, y con la intención de continuar una nueva edición, me imagino. Sí, esperamos que sí. Yo creo que aquí hay que hacer una mención muy especial a Diputación, a Víctor López de la Parte, que ha sido fundamental en que este proyecto haya salido hacia adelante y, por supuesto, a todos los municipios que han estado y que se han sumado y que se les ha llamado 15 días antes para decirle oye, que queremos hacer un evento en tu pueblo. Y en sitios increíbles. Y nos han sacado las sillas y nos han puesto los contenedores y nos han ayudado a todos los que hemos... Entonces, gracias, por supuesto, a Diputación y a todos los alcaldes y productores que se han sumado a la iniciativa. Imprescindible las ayudas institucionales, me imagino, ¿no? Fundamentales, fundamentales. Como decía Judith, esto es una iniciativa público-privada, pero que tiene mucho éxito y funciona muy bien porque las instituciones nos apoyan desde el Ministerio de Turismo hasta la Diputación de Zamora, pasando por ayuntamientos que son socios de cualquiera de las tres rutas, dependiendo de su ámbito geográfico. Por lo tanto, es fundamental. Y luego el carácter público de todos estos pequeños empresarios, emprendedores, en territorios inhóspitos de la provincia, donde dices, ¿cómo vas a hacer un olivar en tu territorio? Por ejemplo, mira, Liliana, que tiene aceite. Ay, qué rico. Y aceite no me has podido traer, Liliana. Es verdad, es que, y encima como lo agotadísimo que está, que los productores de Arribes, pero yo te guardo, a la próxima te guardo. Pues el de Arribes, además, qué rico, por favor. Pero es que, retomo la pregunta, vosotras tenéis muchas sinergias, ¿verdad? Hacéis muchas cosas. Sí, 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 sí. Movemos juntos por el territorio. Por ejemplo, los viajes internacionales, que vienen desde Tour España, inician en Toro, continúan en Zamora, terminan en Arribes. Consideramos que cualquier persona que venga a visitarnos y se aloje en Zamora tiene a media hora Toro, a 45 minutos Arribes. Son zonas que son muy complementarias. En Zamora tienes toda la parte de la ciudad, aparte de lo que comentaba antes de los vinos, Toro, todo es maravilloso, tanto la calegiata como todo. Paisajes naturales en Arribes. Pues, hombre, tener un parque natural, una reserva de la biosfera que te puede complementar a media hora el viaje, es que de verdad es muy difícil encontrar algo así en otros territorios. Entonces, nosotras lo tenemos muy claro y colaboramos muchísimo juntas. Ah, perdón. Perdón. Perdón, nada, aquí podéis hablar todo el rato. Iba a añadir que a todo esto le sumas unos alojamientos para quedarse tanto en Toro como en Arribes, como en el territorio de Zamora y Tierra del Vino, con un encanto súper especial. Tú has estado en Pozuelo de Tábara este verano, nos decías antes, ¿no? Qué a gusto, qué vacaciones. No tenemos vino, pero qué a gusto. Pero qué a gusto en el pueblo y escuchando el silencio de la mañana y el frescor y el, bueno, pues, Toro, Arribes y Zamora. A Pozuelo le hace falta el vino, lo demás es todo perfecto. Se puede llevar de otra zona. Por supuesto. ¿Ibas a decir? Sí, yo simplemente iba a decir porque a nivel internacional, por supuesto, pero también incluso a nivel nacional, todo el problema que podemos nosotros ver aquí, quizás, de esos localismos, ¿no?, de comarcas o de las denominaciones de origen, fuera de aquí no existen y eso nosotros lo tenemos clarísimo. Si la gente elige venir a Zamora, elige el destino Zamora. Y si va a, si un día come en Toro y por la tarde visita una quesería de ruta del vino Zamora, esa persona siente que está en Zamora. No está localizada, no dice, quiero ir exclusivamente, ¿no? Y se eligen los destinos en función también de la variedad de cosas que tengas. Y lo que decía un poco Liliana, quizás Toro cogeamos más de naturaleza. En Arribes le sobra, nosotros tenemos más patrimonio. O quien no le gusten las localidades pequeñas y sea de bullicio, se viene a Zamora capital y es eso, es para todos los gustos. Está muy bien que nosotras digamos las bondades de lo que tenemos en nuestra zona, es nuestra ciudad y en nuestra provincia, pero ¿qué diferencia las rutas del vino de nuestra provincia y de Zamora de otras rutas de España? ¿Qué podríais decir de eso? A ver, para empezar, las cuestiones que estamos comentando de la diferencia entre los productos, que es el núcleo, que es el vino, es una cosa fundamental. Pero además de eso, hay muy pocas provincias en las que haya tres rutas del vino diferentes. Eso es algo que también ha sido promovido por las administraciones y que tenemos que estar muy agradecidas porque son más de 200 socios los que tenemos entre las tres y es algo muy importante. Y luego la diversidad, la verdad es que yo no sé si hay otro sitio en España que tenga una diversidad como la nuestra, con tres rutas y esta variación entre vinos y demás. Yo creo que no, la verdad. Yo creo que no. Maravilla. Y con esta complementariedad entre las tres, en Arribes hay aceite, en Toro a lo mejor hay más embutido, en Tierra del Vino hay más queso. O sea, al final, las aportaciones gastronómicas que se hacen en las tres rutas, más allá de las diferencias del vino, creo que también son muy importantes. Y con actividades diferentes a hacer, si es verano o invierno también, ¿no? Sí, sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo normal en esta época? Ahora, ¿te apetece bien ni mía? Sí. Sí, Liliana seguro que tiene sitio para que te vayas a hacer una experiencia. Digo, Liliana, porque es bodeguera, pero... Pero es que lo dices de verdad, ¿no? Pero es que lo digo de verdad, que podéis invitar a... Sí, 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 ahí en todas las bodegas se ofrecen visitas de experiencias, pues eso, para la vendimia, para... La gente flipa, ¿no, Liliana? Claro, claro, porque pruebas los mostos, pruebas las uvas, ves las maduraciones, es una cuestión completamente diferente. Mira, quizás la época como más dura para visitar nuestros territorios sea puro verano, porque es cuando tenemos más visitantes, pero en realidad los paisajes y los territorios están, pues eso, con más estrés en cuanto a la parte natural que me toca a mí. Primavera, otoño, mis territorios son maravillosos por los cambios de los colores, la temperatura, los atardeceres, el paseo por el barco, por ejemplo, ahora es increíble. En primavera tienes las cascadas y vosotras igual, o sea, es otra de las ventajas que tenemos, que somos territorios que se pueden visitar durante todo el año. Se involucran otros sectores como los museos, los restaurantes, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de hoteles, hubo enclaves naturales. Sí, por supuesto, tenemos, bueno, en mi caso hablo de Toro, nosotros tenemos Museo del Vino, Museo del Queso. Es que en Toro se dice todo y todo viene. No, sí, sí, que amo. Y sí, se intentan también además a lo largo del año, yo creo que en todos los territorios, hacer actividades también un poco pensadas para diferentes públicos. Ahora con la vendimia, como decía Liliana, pues muchas bodegas también intentan involucrar a las familias, a los más pequeños, ¿no? Porque al final hay que educar al que será el consumidor del futuro, ¿no? Y es desde pequeño que vayan viendo, ¿no? Son planes familiares al final. Sí, sí. ¿Cómo ha evolucionado el enoturismo, ¿no? En los últimos años y cómo ha cambiado todo en esta forma de viajar que mucha gente elige primero, mira primero restaurantes antes de mirar hoteles, ¿no? O vinos en este caso. Sí, la verdad es que la evolución, fíjate, comentabas tú que no solamente somos bodegas porque de lo que hablábamos de los 200 socios que tenemos hay un 10% que pueden ser bodegas y el resto son los alojamientos y demás. Pero es muy interesante eso que comentas porque nos hemos ido totalmente a un turismo más experiencial en el que lo que voy a comer o lo que me van a enseñar va mucho antes que el sitio donde voy a ir. Y yo creo que en eso hay, yo creo que continúa en constante evolución, ¿eh? Ha pasado de la experiencia más de probar a elaborar porque puedes ir a hacer pues un taller de mermeladas o un taller de chocolate o un taller de aceites o de otras cosas. Entonces sí que ha habido muchísima evolución en eso, ¿verdad? Sí, yo creo que en esto a nuestro territorio también nos benefició la pandemia. Se hablaba mucho antes de lo que era el kilómetro cero, pero es que el kilómetro cero se inventó en Zamora. En Zamora el metro cero, o sea, cuando no has comido un tomate de la huerta de tu casa y te lo has puesto en la ensalada o has ido a visitar la quesería o a buscar la leche al quesero, o sea, al quesero de tu pueblo. Entonces, el metro cero, el kilómetro cero en Zamora era un hecho y con todo esto de estar encerrados y de huir de las grandes masas, la gente ha tendido a venir a territorios pequeñitos donde pueda vivir esa experiencia. Estamos muy hartos de eso de la España vaciada ya, ¿no, Liliana? Sí, no, no nos gusta. Yo estoy bastante harta ya. He hablado la pasada temporada de eso tanto aquí con diferentes sectores que al final dices, es que no es verdad. No, 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 no. O sea, yo creo que el mundo rural tiene muchísimo futuro, que hay que apostar por él, que hay que hacer una legitimación. O sea, antes era estudia y lárgate y ahora estudia y vuélvete al mundo rural y haz cosas interesantes. Entonces, yo creo que hay que trabajar ahí a tope. Si me permitís voy a contar una experiencia personal, familiar. Yo soy de un puerto, no soy de toro, voy a confesarme hoy aquí, soy de la zona de Benavente y Los Valles. Y tengo una familia extensa, soy la pequeña de ocho hermanos. Las navidades, madre mía. Todos mis hermanos marcharon, un poco lo que dijo Liliana, porque además yo soy la pequeña muy pequeña. Buscar oportunidades fuera, ¿no? Efectivamente, y todos viven en Mallorca. Y ha estado una de mis hermanas de vacaciones, procuran venir todos los años un poquito, pero este año se ha acogido unas vacaciones largas para recorrer la provincia de Zamora. Han estado en Sanabria, han estado en Toro, fueron a Ribes, ahí no han pernoctado, pero han estado en Zamora ciudad. Y me decía, ha venido con mi cuñado, que es mallorquín, y me decía que qué diferencia, que esto, que ellos lo tienen que contar, porque esto es calidad de vida, de la masificación, de lo que ellos sienten en Mallorca todo el año, que hace años que no descansaba como tal. Y yo le decía, pero en Sanabria tenía que estar lleno de gente. Y dice, no, eso no es lleno. Dice, eso es lleno para vosotros, igual, pero... Para un mallorquín, eso no. Claro, pero... Y es verdad, decía, es que esto... Y la calidad de nuestro producto y nuestro... Claro, y ella decía, Judy, es que esto es lo que tenéis que contar, que igual hay mucha gente que no sabe, ¿no? Que puede venir a estos lugares a vivir esta tranquilidad y esta desconexión real, un poco, del ajetreo, de la masificación que hay en otros sitios y demás. O sea, que creo que este es un poco nuestro trabajo. Un gran ejemplo. Sin pasarnos. Luego también que no tenemos que llenarnos, ¿no? Tenemos que lograr ese punto de equilibrio. Es muy difícil a veces en turismo, pero alcanzar ese punto de equilibrio en el que dar a conocer todo lo que tenemos, pero no perder nuestra esencia, que al final es lo importante. Y a veces es imposible conocer todo, ¿no? Porque hay... Yo siempre reivindico el término de somos la España artesana. No la España vaciada, sino la España artesana. Porque realmente los artesanos de este territorio siguen, son tercera, cuarta generación. O gente que, como dice Judith, viene de fuera y de repente ve una casa que le parece maravillosa, escucha el sonido de los pájaros por la mañana y dice, ¿y por qué no monto aquí un utilito rural? Y se vienen de Madrid y montan un hotelito rural. Conozco varios casos. Este verano he conocido varios casos de gente. Entonces, el enoturismo, las rutas del vino y todo lo que ello conlleva, también ayuda al asentamiento poblacional y a que gente de fuera venga a esta pequeña España más al norte. Menos llena que el resto, pero no vaciada, ¿verdad? Es artesana. Vamos a decir menos llena. Con números en la mano, ¿no? Con datos, ¿qué se refleja de este 2023? ¿Ha sido bueno? Sí, fue bueno. Que todavía quedan tres meses de 2023, pero... No, de 2024. Perdón. Lo que pasa es que si nos preguntas por... ¿De dónde me voy yo? Si nos preguntas por datos confirmados, tenemos los de 2023. Es que era por eso por lo que me he confundido, que aún quedan tres meses de 2024, pero ya tenéis datos de 2023. Eso refleja un buen resultado y un buen sabor de boca. Sí, seguimos creciendo, o sea, que es lo importante, la provincia de Zamora, porque al final el concepto rutas del vino, aunque en España, bueno, pues ya lleva algunas décadas, pero es verdad que en la provincia de Zamora, de repente, ¿no? De no tener ninguna a 2018 que llegó a Ribes, que fue la primera, y 2019 nosotros. Y finales de 2020, Zamora, pues de repente eso de no existir estos datos, ¿no? Más sobre el enoturismo, a tener en ese periodo de menos de tres años, tres rutas certificadas, pues nos permite además ver la evolución, ¿no? Y ver cómo año tras año no nos estamos estancando, sino que año tras año vamos creciendo, vamos sumando visitantes, vamos sumando actividades, vamos sumando socios también en cada uno de nuestros territorios, nuevas empresas, nuevos pequeños también emprendedores, bodegas. ¿Y bodegas? ¿Ya hay un número? Sí, 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 que hacen visitas, porque antes había un número elevado, pero no estaba tan interiorizado el enoturismo. Esa forma de turismo, ¿no? Claro, entonces lo que dice Judith, nosotros nos marcamos y el año pasado conseguimos tener más de un 10% de incremento en los visitantes, además un visitante de muchísima calidad, con un alto gasto por cabeza, creo que era en torno a los 40 y algo, una cosa así que no me acuerdo. En torno a los 250 euros al día es lo que gasta. Y en alojamiento y todo lo que dejaron 40 y algo. En productos y en torno a los 40, más lo que gastamos. Sí, con lo cual, pues 200 y algo euros por día de cada uno de nuestros visitantes es una cosa muy elevada, de la que estamos muy orgullosas y, bueno, continuamos trabajando ahí porque sea una cosa de calidad, con un crecimiento sostenido, que sea, que pueda mantener a nuestros empresarios trabajando en las zonas, incrementar el número de personas que vienen a trabajar, pero dentro de unos límites que permitan hacer el destino todavía un sitio muy agradable para visitar. Tú, Eva, me hablabas en tu anterior visita de la economía circular tan importante esa, ¿no? Sí, es que es fundamental. Es fundamental que el restaurante del territorio tenga el vino del territorio con el aceite del territorio, que además cuando alguien pregunte dónde duermo pueda mandarlo a un alojamiento del territorio. Y cuando hablo de territorio, hablo de la provincia de Zamora. O sea, hablo de, es verdad que dentro de los requisitos se pide que los restaurantes socios tengan vino propio de la ruta a la que pertenecen, pero que al final, bueno, pues nosotras abogamos también por, si en Zamora, yo no le puedo decir a los restaurantes de Zamora, yo solo pon vino de tierra del vino, no pongas de toro ni de arriba, sería absurdo desde el minuto cero. Por eso tenéis que trabajar juntas. ¿Qué tipo de experiencias, por ejemplo, ofrece esto en Zamora? En Zamora, pues mira, yo te diría que hoy te levantes y te vayas a hacer una experiencia de chocolate, a crear chocolate y hacerte unas tabletas de chocolate así a primera hora para empezar el día. Chocolate de energía, ¿eh? Qué crueldad a estas horas, Eva. Pero bueno, después de este verano, un peso en queso, ya verás. Claro, luego te puedes ir a visitar una quesería, comer en un restaurante tradicional de Zamora, irte a hacer una visita turística con las guías de turismo, que con la asociación oficial, también nosotras estamos muy en contra de los free tour, por esto que hablamos de la calidad en los servicios. Y luego, pues eso, después de esa visita, vete a una bodega y termina la noche comiendo y bebiendo en la bodega, disfrutando de los vinos. Y normalmente, yo creo que en el 99% de las bodegas ponen algo de comer. No sé si en alguna no ponen, pero en prácticamente todas terminan sacando las pastas del obrador de enfrente. Y luego, tenemos dentro de estos socios que son tan ambiguos y tan para todo, hay socios que alquilan vehículos, hay socios de empresas de autobuses, hay guías. Entonces, que si alguien dice, no, es que hace poquito vinieron unas visitas de Madrid, decías, es que claro, como me voy a ir a una bodega a 8 kilómetros de Zamora y luego volver conduciendo, pues es que un taxi en Madrid o un coche de alquiler en Madrid lo coges por menos distancia. Patrimonio histórico, gastronomía, naturaleza, vinos, evidentemente, pero lo que dices tú, aceite, miel, que habla también ahí, muchos productores de miel, es que tenemos mucho que ofrecer. Muchísimo que ofrecer, muchísimo, embutidos y luego eso, experiencias de nivel, pues talleres de queso de chocolate o viajes por un cañón increíble en uno de los paisajes más bonitos que hay en España, que son los Arribes. Por ejemplo, Liliana, si en invierno yo te llamara y quisiera vivir una experiencia, porque vienen a verme de algún sitio de España o algún familiar, ¿tú qué me ofrecerías en Arribes? Pues mira, en Arribes, si es en invierno y, por ejemplo, nos levantamos con un día más lluvioso, ponte, yo te diría que fueras a ver a Piki, hicieras un taller de mermeladas o incluso una pequeña sesión de yoga, así te apetece con tus amigos porque quieran de verdad desconectar, y que después comieras en uno de los restaurantes en Fremoselle o puedes visitar las bodegas subterráneas. Y esto es un día que llueva. Por supuesto, puedes visitar cualquiera de las bodegas que ofrecen las visitas e irte al barco mirando a Odouro y tendrías un día... Yo normalmente cuando llegan los viajes de prensa de Madrid, rompo, llegan de Madrid todo corriendo con el estrés de tal, subete al ave, pal, llega aquí, según llegan al territorio, los meto en el barco y me dicen, Dios mío, es como sumergirte en una cosa, o sea, como si estuvieras en una cápsula de... El choque, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, Arribes te ofrece para cuando hace sol y para cuando llueve, que nos pasa a todos los territorios, además. Y en Toro, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué no hacemos? ¿Qué prones tú, Ludic? Bueno, si es tu primera llegada al territorio, tu primer contacto, pues empezar en Morales de Toro por el Museo del Vino es una buena idea porque te va a situar, ¿no? ¿En qué territorio estamos? Hablamos cómo es la historia del vino de Toro, es esa historia centenaria, ¿eh? Hablamos de una tierra donde se ha elaborado vino desde el siglo XV, XVI, entonces hay unido, ¿no?, a esa historia, entonces esa puede ser una buena opción y luego ya puedes aterrizar en Toro, ciudad, que somos ciudad, pequeña, pero ciudad, y por supuesto, pues, meterte en cualquier lugar. Y ya en plenas fiestas en este momento. Ay, nada, sí. Así que un abrazo a todos los toresanos y toresanas que nos escuchan, ¿no? Que se estén levantando ahora. Igual se están levantando ahora, sí, sí, es verdad. Ya un poco con la resaca, ya estamos de finalización. Y qué más cosas en Toro, bueno, pues desde visitar la colegiata para quedarte con la boca abierta en el pórtico, porque ese pórtico policromado no hay demasiados en España, recorrer las calles de Toro, de la zona de la judería, las pequeñas iglesias mudéjares, ir al convento del Santi Espíritu, y a pedirle a Sor Lola que te saque ahí unas pastas. Unas pastitas. De los pocos conventos que hay todavía habitados, ¿no? Sí, y además con muchas ganas de hacer cosas también y mucha iniciativa. Nos han endulzado, en nuestro caso, todos nuestros eventos de Patrimonio Sonoro y la gente estaba maravillada, ¿no?, comiendo todo eso. Pero, fíjate, Judith habla de Sor Lola, Liliana habla de Piqui, yo te podría hablar de José Luis o de Ramiro, hablamos de personas. Entonces, al final estamos con un valor humano, con unas personas que están detrás, que ya no es el convento, la mermeladería o la bodega, no, es Pepe, Juan, Pipi, Piqui... Hemos contado todo lo bueno, pero me quedan cinco minutos y me gustaría preguntaros a las tres qué retos enfrentan cada ruta del vino, qué es lo que más está costando, qué es lo que ahora mismo os está costando un poco más. No hay nada. Ha pasado un fe, siempre hay cosas para mejorar. Que yo rompo el hielo. A mí me gusta tener mucho apoyo social en el territorio, entonces yo invito a todos aquellos empresarios de nuestros territorios que nos estén escuchando a unirse a las rutas, a apoyar desde dentro, a sentir que no hay competencia con la gente que está alrededor, porque todavía nos queda mucho para que un negocio sea competencia de otros nuestros territorios, necesitamos más capital humano trabajando con nosotras y yo, eso es siempre mi reto todos los años, intentar que más gente esté convencida de que el asociacionismo merece la pena y de que todos juntos tenemos que luchar por la provincia. Zamora, ¿qué? Venga, yo me sumo a lo que pide Liliana, porque yo creo que al final las tres vamos a ir un poco en la línea y pido que además de que se asocien y formen parte, que participen en las iniciativas y de que vayan a los cursos de formación, que ofrecemos un montón de cursos de formación para que aprendan a crear experiencias enoturísticas y todo eso nos ayude a todos en conjunto a asentar lo que son las rutas del vino en la provincia de Zamora, la marca Ruta de Ruta. Y Judith en toro, ¿qué pedimos? Poco más, tengo que, poco más que añadir. Aprovechad este altavoz, ¿no? Sí, pero en realidad eso, poco más. A ver, un poquito más de apoyo público. No, pero no nos podemos quejar. Y yo creo que a veces que... Habéis tenido que pensar en lo malo con lo que... Sí, no, y que a veces es como... No es mala. Que nos quedemos como estamos. Sí, ejemplos a ejemplos. El territorio consuma nuestros productos. No es cuestión de el día, dos días, tres días, la semana que alguien se pase aquí, sino que se lo llevan en su recuerdo a donde vayan. Y van a hablar de eso. Claro, y van a buscar esos productos que ahora mismo se pueden encontrar. Nuestros vinos, prácticamente todas las bodegas, tienen distribución por cualquier lugar de España o de incluso otros países del mundo. Y lo mismo con otros productos. O sea que es lo bueno de esta actividad que hacemos. Una mujer ha sido protagonista este verano. Es Adele en esos conciertos maravillosos que a mí me gusta muchísimo. Y tres mujeres protagonistas esta mañana. Eva Gamazo, gerente del Ruta del Vino de Zamora. Judith Fernández, gerente del Ruta del Vino de Toro. Liliana Fernández, lo mismo en Arribes. Gracias a las tres. Seguimos en contacto. Tenéis cosas muy interesantes que contar y para eso está fundamentalmente la radio y este programa. Así que gracias en este primer programa de Bienvenida de Temporada. Habéis estado vosotras y yo ya estoy muy contenta. Que os vaya muy bien y contármelo todo. Gracias a ti y que la temporada sea todo un éxito. Lo mismo os digo a vosotras con vuestra nueva temporada también. Muchas gracias. Llegamos en tres minutos con Adel a las 11. Hablamos del informativo y seguimos con más cosas. Adel a las 11. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me It isn't over Never mind I'll find Someone like you I wish nothing but the best Or you too Don't forget me Don't forget me I beg I remember You say Sometimes it lasts and loves But sometimes it hurts instead Sometimes it hurts instead You know how the time flies on me Yesterday was the time of our lives Yesterday was the time of our lives I hate to turn up I hate to turn up out of the blue Uninvited But I couldn't stay away I couldn't fight it But I had hoped you'd see my face I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me You say Sometimes it lasts and loves But sometimes it hurts instead Nothing compares No worries or cares Regrets and mistakes Their memories made Who would have known how Bittersweet this would taste Never mind I'll find Someone like you I wish nothing but the best For you Don't forget me I beg I remember You say Sometimes it lasts and loves But sometimes it hurts instead I'm sorry 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 I'm sorry